Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Presentación final de Platillos. Y mientras que nos platica de Gael, que está también nominado, voy a preparar dos bebiditas. Limón, perdón, nieve de limón. Ya para celebrar. Vodka, exactamente. Más vodka, ¿verdad? Unas frambuesas. ¿Me conoces o qué? Tantito, tantito. Y platícanos de Gael. Sí, lo que pasa es que además de José Antonio García, que es el nominado por algo de sonido. ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano.